Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo trailer Reaction que en esta ocasión nos va a llevar a la película Inferno de Ron Howard. Si habéis estado viendo mi canal estas últimas semanas habréis visto que el ritmo ha decaído un poco y que bueno, ha habido vídeos, eso sí, pero llevo bastante tiempo sin grabar. Todos estos los tenía grabados y los estoy montando cada vez que tengo un momento y puedo grabar o puedo subirlo y grabar, pues este es el primer vídeo que grabo desde hace varias semanas ya. Y respecto a Civil War, que me habéis comentado algunos, sí, Civil War la he visto ya, la vi precisamente ayer, pero no voy a poder grabarla en este momento, no tengo tiempo. Tengo tiempo para grabar media hora y en media hora no me da para grabar el análisis de Civil War y el análisis de spoilers de Civil War. Así que estaréis viendo este vídeo, me imagino que el día 15 o 16 de mayo aproximadamente, que será domingo o lunes, según lo tengo programado en mi cabeza, espero poder hacerlo. Y Civil War, pues en principio estará lista para finales de esa semana, es decir, para el día 22, 23 quizás, por ahí, a lo mejor. Habrá pasado casi un mes del estreno en cines, pero bueno, mi tiempo es limitado y pedir disculpas, por supuesto, por no poder hacerlo antes, pero es lo que hay, lo siento de verdad. Pero bueno, vamos con el análisis de Inferno, uy, de Inferno, el análisis del trailer Reaction de Inferno, que es una película de Ron Howard basada en el libro de Dan Brown y protagonizada por Tom Hanks y ¿Quién es la otra actriz? No me acuerdo ahora mismo quién es la otra actriz, pero bueno, básicamente es como una continuación del Código Da Vinci de Ángeles y Demonios, dos películas que me encantan, que me divierto mucho viendo esas películas, porque me gustan las películas de thriller, de misterio, que te hagan pensar un poco, cierto que no es que te hagan pensar mucho, ¿no? Está todo bastante digerido y te lo dan ya digerido en las películas, pero bueno, te hace darle vueltas a la cabeza. Y Dan Brown es un escritor que sin ser de los mejores, sus libros me interesan, ¿no? Inferno no lo he leído, sí he leído, por ejemplo, El símbolo perdido, que pensaba que sería la continuación lógica de estas aventuras de Robert Landon, del simbólogo, ¿simbólogo se dice? ¿simbologista? No sé, bueno, Robert Landon, ¿no? Sería la continuación lógica. Y El símbolo perdido me gustó, ¿no? Me pareció interesante y Ángeles y Demonios, sí es cierto, que la película tiene muchísimas diferencias con la novela, pero ambas están bastante bien, ¿no? El código da Vinci no lo he podido leer, pero bueno. Así que, bueno, pues vamos con el trailer de Inferno. Tengo muchas ganas de ver esta película, creo que sale en noviembre o octubre de este año 2016. Y, como digo, muchísimas ganas de ver la película, muchísimas ganas de ver lo que nos ofrece el trailer. No tengo mucha idea de qué va, la verdad. Ni el libro ni la película, no tengo mucha idea, salvo que creo que leí hace poco algo de que encontraban pistas en el libro del infierno de Dante o algo así. Pero no sé si va a resolver un asesinato o para qué. Pero bueno, venga, vamos ya con el trailer de Reaction, vamos a ver el trailer, a ver qué tal. Muchas ganas, muchas ganas. Arrancamos. A ver, paramos, 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 que lo tenían una calidad de mierda. Vamos a volver a ponerlo. Ahora sí, arrancamos. Florencio. Si lo acciona, la mitad de los habitantes de la Tierra morirán. Venefe. Si no lo hace, dentro de 100 años la raza humana se habrá extinguido. Usted es la última esperanza de la humanidad. Le he dejado una señal. La más complicada de todas. Inferno le espera al final. Sobrest. Multimillonario norteamericano. Dijo que alguien tenía que actuar. Ha dejado un mapa. ¿Se supone que es un rompecabezas? Busca y hallarás. Sobrest ha creado una plaga. Si existiera una plaga, ¿sabe cuántos gobiernos la querrían? ¿Y qué harían para conseguirla? Sin el profesor Landon nadie encontrará el virus. No confíe en nadie. Hay vidas en juego. Solo quiero saber si estoy en el bando correcto. ¡Que no escape! Ha llegado la hora. Hoy es nuestro renacimiento. Bueno. No está mal, no está mal. No está mal la... ¿Qué es esto? Un póster así como en el desenlace del vídeo. Bueno, pues no está mal. No está mal el trailer. Me gusta, ¿no? Me atrae. A ver. Lo digo teniendo en cuenta que no tengo ni idea de qué va la película. Como os he dicho antes, lo único que sé es que deja pistas. He escrito en el Infierno de Dante. En el libro de Inferno. Pues parece que es así. Pero, no sé, nos hablan de un botón que si lo pulsas muere la mitad de la gente pero salvas a la humanidad. O si no lo pulsas en 100 años la humanidad se extingue. Parece ser como un filántropo, un multimillonario este hombre que sale. El actor este... ¿Cómo se llama? No sé. Le vi en el único superviviente. Creo que está de Mark Wahlberg de esta operación Red Wings. Que sucedió en Azerbaiyán. Ni va a decir en Afganistán. Afganistán. ¿Eh? Qué pronunciación, madre mía. Qué mala. Y, bueno, pues eso. Parece ser un filántropo, ¿no? Un hombre rico, con mucho dinero, con muchos recursos. Y que parece que como que quiere salvar el mundo, ¿no? Porque se le ve dando una conferencia con un pozo petrolífero de fondo, ¿no? Parece como que es naturista, ¿no? Es un hombre que le gusta, con el dinero que tiene, con la cantidad ingente de dinero que tiene que tener, pues apoyar un poco para salvar la tierra. Y, no sé, qué es lo que... las pistas que ha dejado en ese libro o lo que ha ido dejando por Florencia, por Venecia y todo esto. Bueno, me gusta, ¿no? Me atrae, me atrae la película. Tengo muchas ganas de verla. Y creo que puede ser una buena película siempre y cuando sigan más o menos el estilo de Ángeles y Demonios y del Código de Da Vinci. Me refiero a los misterios y todo esto, ¿no? El estilo de direcciones de Ron Howard. Es el mismo director. Y, por supuesto, que lo va a tener. Y Ron Howard es un director que, pues, hace películas que me interesan, que no están nada mal. Así que, ¿por qué no? Que también Inferno sea una buena película. Vamos a ver la fecha de estreno porque yo he dicho noviembre pero no estoy muy seguro. No sé si lo pondrá por aquí. No, no lo pone en el tráiler. Pero creo que es por noviembre, octubre o noviembre se estrena la película. Muchas ganas de verla, por supuesto. Y... A esperar. Es lo que toca, a esperar. Así que nada más de comentar. Espero que os haya gustado el trailer reaction. Espero que me dejéis vuestros comentarios acerca de lo que puede suceder en esta película. ¿Qué pensáis de Robert Landon? ¿Qué pensáis de Dan Brown, este escritor, y estas novelas? Que sí es cierto que tienen mucho éxito literario pero la crítica no las ama demasiado, ¿no? Tampoco es que sea aquí una pasada este hombre. No es uno de los mejores escritores del mundo. Pero bueno, ahí está, ¿no? A mí me gusta. ¿Qué opináis de él? ¿Qué opináis de esta, no digamos saga, no digamos aventuras de Robert Landon? En el Código de Da Vinci, en Ángeles y Demonios, en el símbolo perdido que no la han hecho adaptación cinematográfica. Quizás la hagan si esta tiene éxito. Vamos a ver, vamos a ver qué tal está la película y espero que me dejéis vuestros comentarios con vuestra opinión. Y nada más que comentar, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.